Y va con mucho cariño para todas las enferminas Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve formando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amor, sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se ve formando por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas orar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas orar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Sigue, sigue, sigue ese ritmo sin cuenta Música Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve formando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amor, sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se ve formando por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas orar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Música Música